¿Cuál es el objetivo de esta marcha y este plantón? Es un día muy emocionante porque después de 100 días de resistencia que ha sucedido en la parroquia de Pacto, específicamente en la Ye de la Victoria, durante estos 100 días la gente del noroccidente ha dicho no queremos minería porque el problema es que la minería, el Estado impone la minería sin consultar a la gente, es decir, es ilegal, es inconstitucional. Entonces, ante ese hecho, han decidido y han llamado, han hecho una convocatoria a todas las organizaciones sociales para impulsar una iniciativa ciudadana de consulta popular para detener y prohibir para siempre la minería metálica en todo el distrito metropolitano de Quito. Eso es lo que está pasando hoy. El 10% del padrón electoral de todo el cantón Quito porque somos los quiteños y las quiteñas los que tenemos que decidir sobre todo este gran territorio mancomunado. Y bueno, si logramos recoger las firmas suficientes del 10% del padrón electoral, pasaremos a una consulta popular. ¿Algún mensaje a la ciudadanía? Quito es gigante, ¿no? Quito es, a mí me gusta decirle, un pluriverso de universos, pero sobre todo en el Chocó, en el noroccidente, es donde mayor biodiversidad tenemos. En el del noroccidente vivimos los y las quiteñas. De ahí obtenemos la panela, el verde, la yuca, el café, el cacao, el chocolate, etcétera, 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 etcétera. Ahí hay un sinfín de cascadas, más de 500 sitios arqueológicos. La gente de ahí no quiere minería. Eso es Quito, el noroccidente es Quito. Y realmente necesitamos, como quiteños y quiteñas, decidir en conjunto el futuro de la ciudad. Y el futuro de la ciudad es o el agua o la mina. Y el futuro de la ciudad es o el agua o la mina.